This is... Dark Yo, yo, yo Chequeo mi realidad y en el mundo en el que vivo Que puedo contar con una mano a mis amigos Quizás que yo esté loco, un pasado de vuelta a todo Pero a mí nadie me calla así que baje en ese tono Mirando la ventana solo puedo ver el drama De la calle que me llama y a su vez me aporta calma Disculpa pana, pero yo siento que me aclama El placer de dar mensaje a la gente que lo ama Aquí se calla el que tiene teta de la mama Y aunque hable mucha mierda no sufrió de nada Miré en mi cara, si tan solo expresa drama Yo hice esto por amor y nunca me tiré a la fama La envidia afana, como una herida que no sana Yo cambié mi vida a causa de que Dios me ama Y no importa si esta noche hay chicas en mi cama Pues solo te hace fuerte aquello que duele y nos mata Y no importa si esta noche hay chicas en mi cama Y no importa si esta noche hay chicas en mi cama Please forgive my sins and show me a way In this evil world of death and pain The devil trying to mess up my brain Exercise my faith in Christ to be a better man But still sometimes I don't understand R.P. Josiah, I'm so sad An ex-young boy gone so sad Too much of pain in my heart so I expand In the name of Jesus Christ, forgive them The world is a nasty big pain Each and every one of us is a victim Sometimes I make me a bad man But I don't know why I dream of making my dreams bad He does never mind Mama cry down, no put in my seat Say run and go So mama not your business Come take my hand Always going hard Like to see what happens Gracias.